A la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, la señora Nacobo, que por segunda vez consecutiva hace unas declaraciones sobre la Casa de la Juventud de Linares, o mejor dicho, la que esperemos sea la nueva Casa de la Juventud de Linares, porque todavía, como ustedes saben, no está en funcionamiento, después de ocho años de marear la perdiz desde la Junta de Andalucía. Como digo, es la segunda vez que la delegada en funciones hace unas declaraciones en relación con este edificio, unas declaraciones totalmente falta de rigor y verdad. La primera vez fue a primero del mes de octubre, en las que se atrevió a decir que el proyecto ya estaba terminado, pero que era desde el ayuntamiento, desde donde se le ponían las dificultades para abrirla, porque cada vez le pedíamos más retoques. Al día siguiente de escuchar esas declaraciones, me puse en contacto con los servicios técnicos del área de turismo, que son los que tienen las competencias para dar licencias y los permisos de apertura. Y allí me informaron que era imposible abrir, porque incumplían las normas básicas de cualquier edificio, mucho más si es público. Como no podía creerme que la señora delegada en funciones mintiese tan descaradamente, pensé que se trataba de una falta de rigor, de una falta de información, por su parte, en la que no había tenido el mínimo interés de preocuparse por la situación real de la futura Casa de la Juventud. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando ayer mismo escucho de nuevo a la delegada en funciones decir exactamente lo mismo en unas declaraciones efectuadas a la prensa. Que la inversión está terminada, pero que por parte del ayuntamiento le estamos poniendo bastantes inconvenientes y trabas, y que cada vez que presentan la documentación que se les requiere, se les pide más, y que está ya para entregar las llaves. Pues mire usted, señora delegada en funciones, hasta aquí. Porque usted nos está tomando el pelo a todos, nos miente, se ríe de todos nosotros, y no solo por este tema, sino por tantos y tantos proyectos que llevan años esperando su inicio o esperando ser terminados. Voy a explicarles qué es lo que pasa con la Casa de la Juventud. Y lo voy a hacer documentada, con pruebas y con la seguridad que me dan los profesionales que trabajan en urbanismo, a pesar del poco personal, de la saturación de trabajo y de las críticas que han recibido por su parte. Ya que ellos son los que requieren subsanar esas deficiencias que dice usted en el desarrollo de su trabajo y de su profesionalidad. Como ustedes ven, aquí tengo un montón de documentación que es la que se le ha mandado a la Junta de Andalucía para que subsane esas deficiencias. Nos vamos a remontar al día 7 de septiembre del 2010, algo más de ocho años, donde el Instituto Andaluz de la Juventud solicita en su calidad de promotor licencia de obra mayor para la ampliación y rehabilitación de la Casa de la Juventud, que fue otorgada por resolución el día 4 de noviembre del 2010, con un presupuesto inicial de 1.039.301 euros con 35 céntimos. Como pueden observar, no pasa ni dos meses desde la concesión de la licencia. Con fecha 7 de febrero del 2013, el Instituto Andaluz de la Juventud solicita licencia para actuaciones de urgencia, ampliación y rehabilitación para la Casa de la Juventud. Tres años después. Los servicios técnicos municipales emiten un informe y la licencia es otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno local el día 21 de marzo del 2013. Tampoco llegan en los dos meses para conceder esta segunda licencia. El 7 de agosto del 2014 nos presentan un nuevo escrito solicitando prórroga de la licencia de obra mayor, que ya fue concedida, como les dije antes, en el año 2010. La primera que se solicitó, así como licencia para proyecto de terminación de la ampliación y rehabilitación de la Casa de la Juventud. Y en el informe emitido por los servicios técnicos municipales se indica lo siguiente. Las modificaciones previstas afectan únicamente a la calidad de algunos de los materiales de revestimiento, carpintería en fanchadas interiores y terminación de instalaciones, climatización y telecomunicaciones, por lo que se puede considerar que no afecta a las condiciones urbanísticas. El presupuesto de ejecución material resultante tras las actuaciones ya realizadas y a realizar asciende a 832.174,78 euros. Es decir, que de 1.039.301,35 euros del presupuesto inicial lo bajan algo más de 200.000 euros. La licencia se otorga por resolución el día 16 de diciembre de 2014 y la licencia para esta prórroga de obra mayor se concede cuatro meses después. Creo que el ayuntamiento sí hace sus deberes. El 15 de febrero de 2008 se solicita la licencia de primera utilización por el Instituto Andaluz de la Juventud. Y revisada la documentación aportada, se comprueba desde el equipo técnico de este ayuntamiento que la misma está incompleta. De conformidad con lo dispuesto, como ustedes saben, esto se rige por unas normas, por el artículo 13,1 del Reglamento de Disciplina Urbanística. Y se le requiere para la subsanación de documentación el día 1 de marzo de este mismo año. Siendo aportada la documentación completa el 7 de mayo del 2018, dos meses después. La licencia de utilización de conformidad con la normativa urbanística de aplicación. Ustedes saben que tiene por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio o parte del mismo es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. Comprobar la adecuación urbanística de la obra ejecutada a la licencia otorgada y comprobar que la edificación puede ser destinada al uso previsto. Pues bien, cumpliendo con esto, se giran las correspondientes visitas de inspección correspondiente por los servicios técnicos municipales previas a la emisión de los preceptivos informes técnicos. Y se emiten los siguientes informes en sentido desfavorable. Los tengo todos encima de mi mesa por si luego quieren echarle un vistazo. El primero en informe técnico del ingeniero de 10 de mayo del 2018, es decir, hace unos meses. Indica que se comprueba que no existe coincidencia de las instalaciones obrante en el proyecto y separata que se acompaña en solicitud en lo que se refiere a las siguientes deficiencias que son subsanables. Faltan señales indicativas de los recorridos de evacuación en todo el edificio. Faltan luminaria de emergencia en sala de proyección de planta nivel 1 y en salón uso múltiple nivel 2. Faltan asientos adosados a pared y barra horizontal en vestuario de planta nivel 0. La iluminación de vestuarios y aseos de planta nivel 0 no está controlada desde su interior. Falta visador acústico y luminoso en cada uno de los aseos accesibles de planta nivel 0, 1 y 2. Falta símbolo internacional de accesibilidad en puertas de cada uno de los aseos accesibles. Hay humedad, en una obra recién hecha, en el techo de los aseos de la planta nivel 1 y 2. Faltan los espejos de los aseos. Falta la barrera de protección en una ventana de la planta nivel 2 con vista a calle Federico Ramírez. Los tramos de escaleras cuya anchura libre ceda de 1, 20 deben tener pasamanos a ambos lados de la escalera que no los tienen. Falta barandilla de la escalera sin tabica de acceso a torreón de planta nivel 3. Como ustedes ven, son detalles que hay que subsanar, según la señora Cobo. El segundo informe del Servicio de Prevención de Extinción de Incendios del día 10 de mayo de este mismo año. Y dice que tras la visita pertinente, sí existe inconveniente en acceder a los solitarios por no cumplir las determinaciones en cuanto a protección contra incendios se refiere. El edificio no dispone de señalización de evacuación en ninguna de sus plantas. El alumbrado de emergencia es insuficiente. En la inspección se aprecia la ausencia de detectores de incendios y han de justificar su instalación. Las puertas cortafuegos no disponen de correspondiente cierre automático y en algunas de ellas no tienen cinta intumescente. El recinto del grupo electrógeno no dispone de ventilación adecuada y la tubería de extracción de gases de escape impide el cierre de la puerta del cuadro eléctrico. O sea, ponen una puerta que no se puede cerrar porque impide un objeto su cierre. Y además existe riesgo de calentamiento por radiación. Y tienen que justificar si la estructura de la terraza, de la cubierta, es independiente respecto al resto de la edificación. Igualmente se les solicita una serie de documentación importante que deben aportar. No se las voy a leer porque la lista es extensa, pero como digo, cuando quieran le echan un vistazo que está aquí. Se emite también informe del Departamento de Salud del 4 de junio del 2018. Que dice que vista la documentación y girada visita de inspección comprobada las características higiénico-sanitarias del mismo en relación a la convivencia pública y a los requisitos exigibles para la actividad a desarrollar. Y conforme la documentación presentada, no se ajusta básicamente a las cuestiones planteadas en el Real Decreto de 1627-1997, el correspondiente estudio básico de seguridad y salud, de conformidad con el artículo 4.2 del citado Real Decreto. Y se observa que no reúne los requisitos higiénicos, sanitarios, estructurales y de instalaciones necesarias para el cumplimiento de dicha actividad. Y este informe, obviamente, se redacta en sentido favorable. Hay un quinto informe y es la sección de control de edificación de la UTAU del día 6 de julio del 2018. Y dice así. Examinada la documentación que la acompaña, el interesado deberá aportar la siguiente documentación. No existe acometida de telecomunicaciones y definidas en el proyecto. Se detectan diferencias de alturas libres de las distintas estancias no correspondiéndose estas con el proyecto. Se advierte que se observan vistas rectas directas hacia los colindantes desde las terrazas transitables de planta primera y cubierta. O sea, que nos ponemos enfrente del vecino y lo tenemos justo a arras. Se detectan desperfectos en el edificio que comprometen la salubridad del recinto, tales como tejas sueltas en la zona del torreón y manchas de humedad y los cuartos, obviamente, están húmedos. Merma la dimensión del ámbito de la escalera principal, así como cambio en el trazado de la escalera secundaria, invadiendo un peldaño la meseta. No tiene nada que ver con el proyecto que se presentó. Se eliminan las puertas del vestíbulo de acceso al salón de actos, quedando un espacio abierto. O sea, que si haces un salón de actos, tiene gente entrando y saliendo, no te enteras absolutamente de nada allí. Se modifican las condiciones de acceso, rampa y peldañado al escenario y zona de camerinos. No se recoge el vestíbulo de vidrio colocado junto a la puerta de acceso al edificio. La pendiente de rampa de acceso al nivel superior de la sala de lectura no coincide con la establecida en proyecto, siendo esta mucho mayor a la prevista. La puerta de acceso invade la meseta previa a la rampa en esta cota. Es decir, la puerta no se puede abrir del todo porque tropieza con la rampa. Me hubiese gustado enseñarles la casa y que hubiesen podido comprobar todo esto, pero resulta que no tienen tiempo para venir a enseñarnos la casa y no tenemos llave. Zona con riesgo de caída en el acceso hacia la cota 0-0. O sea, que hay ausencia de barandillas en un tramo de escalera que está, por lo visto, a un nivel bastante alto y no se ha puesto. Se sustituye la puerta corredera del aseo adaptado por otra de vaivén, que invade el pasillo de circulación. Es decir, que abres una puerta y ya no puede pasar nadie. Se aprecian modificaciones en la forma y disposición de la sala de proyección. En fachada principal se observa que la reja de la ventana de la zona de estancia en la cota 3 no se encuentra colocada en su lugar. Se sustituye la puerta corredera del aseo adaptado por otra de vaivén y no se mantiene el espacio libre de giro interior. Vamos, esto… O sea, que no se puede abrir una ventana porque tropieza con un pasillo. Se modifica el sistema de apertura de las ventanas del pasillo de los despachos de basculantes abatibles, obstaculizando el itinerario peatonal por chocar la hoja contra las instalaciones y la pared opuesta, lo que impide su apertura completa. En la terraza transitable hay una bancada sin protección. También se detentan deficiencias en material de accesibilidad, incumpliendo totalmente el reglamento que regula las normas básicas para la accesibilidad en la infraestructura. Y hay ausencia de barandillas o pasamanos a ambos lados de las escaleras cerradas o rampas. Hay puertas que invaden mesetas o pasillos. Hay ausencia de pasamanos continuos en escaleras. Inexistencia de franja de pavimento táctil señalizador en peldaño. Rampas con pendientes excesivas sin baranda de protección. Por todo lo cual, deberán adoptar las medidas correctoras oportunas y aportar certificado del cumplimiento del citado reglamento suscrito por la Dirección Técnica de las Obras. En consecuencia, se remite requerimiento de subsanación de todo esto, que les digo, de todos los datos que yo les he dado al Instituto Andaluz de la Juventud, el día 11 de julio del 2018. Y a nosotros nos aportan la nueva documentación el día 2 de agosto del 2018. Y una vez examinada la documentación aportada a los servicios técnicos de este ayuntamiento, emiten nuevos informes en sentido desfavorable. Aquí tienen ustedes todas las copias. Diciendo que el informe de la técnica de ruidos se reitera en su anterior informe, en el de fecha del 8 de mayo, porque sigue siendo desfavorable porque no han hecho absolutamente nada. En el de control de edificación de la UTAO, examinada otra vez la documentación, se comprueba que no se ha hecho nada. No queremos documentación, queremos que intervengan. En el informe del ingeniero técnico del día 19 de octubre, dice exactamente lo mismo, que como no hay subsanación, que van a esperar a que haya intención de subsanar, aunque a día de hoy no hay nada subsanado. El informe de servicio de prevención de riesgos y de prevención y extinción de incendios, que teniendo en cuenta el informe emitido por este servicio, el día 10 de mayo aún no se justifica lo solicitado en el mismo. Igualmente, se manifiesta que la documentación presentada, que está pendiente de la subsanación de la deficiencia detectada en el informe técnico mencionado, por tanto, sí existe inconveniente en acceder a lo solicitado. Por lo visto, y por tanto, en vista de todas estas deficiencias que le he contado, se remite requerimiento de subsanación al Instituto Andaluz de la Juventud el día 8 de noviembre del 2018 y una comunicación de suspensión del plazo legal para resolver, puesto que ya se les han pasado todos los plazos. O sea, esto es una auténtica chapuza, pero una auténtica chapuza, lo suficientemente grave como para que la señora delegada en funciones esté al tanto de la situación en la que se encuentra la Casa de la Juventud. Y seis días después de requerirle la subsanación, el mismo día 14 de noviembre del 2018, se solicita por el Instituto Andaluz de la Juventud una licencia de obra menor para subsanar todo esto que yo les digo. Pero aquí viene con un presupuesto nuevo. O sea, después de gastarse los 800.000 euros, ahora 21.992,67 euros más. Yo, sinceramente, no entiendo que una empresa que se queda con la licitación de una obra que se acomete con estas irregularidades en la construcción no sea la que se haga cargo de ellas. Y de nuevo haya que volver a desembolsar por parte de la Junta de Andalucía una cantidad económica importante. Bien, pues el día 13 de diciembre, o sea, hace unos días, se emite informe por los servicios técnicos municipales con el siguiente contenido. que se prevé actuar sobre el edificio denominado Casa de la Juventud, promovido por el Instituto Andaluz de la Juventud, encontrándose en la actualidad en trámite la obtención de la oportuna licencia de utilización, por lo que ha sido objeto de distintas visitas por parte de los servicios técnicos municipales que han emitido diversos informes en sentido desfavorable. Y que, según consta en la memoria valorada, supervisada, suscrita por el señor Jiménez García, perteneciente al Departamento de Obras y Supervisión de Proyectos de la propia Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que estuvo acompañando a nuestros técnicos a ver la casa y se encontró la situación en la que estaba. O sea, que lo saben perfectamente, se pretende acometer diversas obras de reparación y su sanación de deficiencias, entendiéndose estas complementarias a las del proyecto de edificación y para las que se solicita la oportuna licencia. Y a la vista de la descripción de las mismas, en términos generales, se trata de diversas actuaciones encaminadas a dotar al edificio de adecuadas condiciones de seguridad y de salubridad, así como la subsanación de diversos aspectos sobre las normativas vigentes recogidas en los referidos informes, a fin de que el inmueble pueda destinarse al uso previsto. El presupuesto, como les he dicho antes, asciende al coste del proyecto presentado de 21.992 euros con 67 céntimos. En consecuencia, se entiende que las intervenciones previstas se ajustan a lo dispuesto en la normativa urbanística aplicable, por lo que no se aprecia inconveniente en informar favorablemente las actuaciones solicitadas. Por lo tanto, se les otorga la licencia el día 17 de este mismo mes, hace unos días, siendo notificada al Instituto Andaluz de la Juventud el día 18 de noviembre del 2018. Y, obviamente, una vez que se ejecuten las obras, estas obras que van a acometer de subsanación y se les comunique a este ayuntamiento la finalización de las mismas, se va a proceder a girar de nuevo visitas de inspección por los servicios técnicos municipales a fin de continuar con la tramitación del expediente de licencia de utilización como mandan las normas urbanísticas. Bien, pues espero que ya se haya dado por enterada la señora delegada en funciones. Creo que ya se hace una idea de cómo está la situación y no siga diciendo que el ayuntamiento de Linares es el que pone trabas para abrir la Casa de la Juventud y que son pequeños detalles. Ustedes han visto que son unos pequeños detallitos los que le faltan a la Casa de la Juventud. Pues, mire usted, ya podía haberlo sabido mucho antes porque en la Casa de la Juventud han pasado ya unos cuantos concejales de su partido, ¿eh? En concreto, en esta legislatura. Antes de hacerme yo cargo de esta delegación. Por ejemplo, el señor Campos. Daniel Campos, que fue, como ustedes saben, concejal de juventud y sabía o debía de saber en qué condiciones estaba esto. Pero que abandonó la concejalía de juventud para ser parlamentario andaluz y en el Parlamento no movió ni un solo dedo por la Casa de la Juventud. Estaba más dedicado a otros menesteres que le requerían más atención, parece ser. Posteriormente llegó Laura Berja, que abandonó la concejalía para ser senadora y tampoco hizo nada. Luego fue Paqui Díez, que abandonó la delegación de la concejalía, esta vez para desertar de sus deberes, aunque sigue siendo concejala, pero que no ha informado jamás, porque yo estaba en esa comisión, a la Comisión de Juventud de lo que estaba pasando en la Casa. O sea, simplemente se nos decía, se nos informaba que estaban a esperar, esperando a que se pusiera la climatización. Ni una sola vez nos dijo, no sé si a ustedes sí, que había problemas de ese tipo en la Casa de la Juventud. Y después de estos ocho años de ida, de venidas y sobre todo de dejadez, ¿van a decirme a mí que no hacemos nada más que ponerle trabas e inconvenientes? ¿De verdad que le van a echar culpa a los servicios técnicos de este ayuntamiento en vez de pedir responsabilidades a la empresa o a las personas que han tenido que ver con esta actuación, esta obra durante ocho años? Bajen de la nube donde se subieron hace ya mucho tiempo, porque me parece a mí que el golpe que se van a dar va a ser muy, muy fuerte. Que en Linares han sido la opción más votada en estas elecciones autonómicas, pero que han perdido casi 5.000 votos con respecto a los anteriores y que las municipales están ya mismo aquí. Y saben ustedes que aquí la manera de votar es completamente distinta. No sigan faltando el respeto de esa manera, por favor, señora consejera, perdón, delegada, en funciones. No echen más la culpa a los demás de sus propios fracasos, porque esto que pasa con la Casa de la Juventud no es lo primero que pasa aquí. Si es que esta es una muestra de lo que está pasando continuamente y de lo que nos han hecho en Linares, como la situación en la que se encuentra, por ejemplo, el Puerto Seco, el plan de reindustrialización, el plan Linares Futuro, el traslado de Santa Engracia a la escuela de Peritos, el ramal ferroviario, el CIC-PIC, la adecuación del parque empresarial de Santana, la mina visitable, la renovación del curso de la PPO, que dijo usted misma en rueda de prensa que en septiembre se abría. Ahora parece que la van a abrir el 26 de diciembre. Después se irán de vacaciones y luego ya comenzarán dos cursos, creo, que eran los que había previsto. Y que no se haya cumplido con todo esto que digo, ¿de quién es la culpa? ¿A quién se la echamos, señora delegada en funciones? ¿Que se va a ir usted de delegada sin que haya cumplido nada de eso? Que es bueno para su pueblo, porque este es su pueblo, aunque le paguen otros. Menos mal que ya mismo se va usted, señora Cobo. Menos mal porque yo estoy segura que el próximo delegado o la próxima delegada va a poner mucho más interés en Linares del que ha puesto usted, aunque no sea de esta ciudad, como digo. Y ahora espero que haya entendido perfectamente qué es lo que le he dicho, porque explicárselo creo que ha quedado muy claro para todo el mundo. Y si quieren documentación les digo que aquí está todo esto. Yo puedo explicárselo, pero entenderlo por usted no voy a poder, señora Cobo, señora delegada en funciones. Que el día 18 les llegó ya para poder subsanar. ¿Le hay licencia para...? Claro. Ya la tiene. El 17 se le envió, el 18 la recibieron. Para subsanar para subsanar todo lo que hay subsanable que como... ¿Se ha empezado o no? No, 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 no. Pero como ustedes ven, cuatro detalles no eran, ¿verdad que no? Hombre, es que no cumple absolutamente ninguna norma urbanística ni de accesibilidad ni de salubridad ni, 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 vamos, que el servicio de bomberos se quedó a cuadros cuando entró allí y vio todo lo que había. Si es que estamos hablando de una institución pública si es que cualquier empresa ustedes saben cualquier empresa cualquier comercio cualquier local que abre el Linares sus puertas tiene un mínimo de inspección y se le requiere pues unos requisitos conforme a las normas urbanísticas ¿cómo no han tenido esto en cuenta? Es que no lo entiendo de verdad no lo entiendo y lo que menos entiendo es que la señora Cobo pise los charcos de esa manera sin enterarse sin preguntar por lo menos pregunte que la señora Cobo me conoce sabe que podemos hablar puede llamar directamente a Urbanismo o puede preguntarle a sus compañeros de los servicios técnicos de la Junta de Andalucía que creo que le pueden informar pero claro para eso hace falta tener interés ¿Cómo sabéis que son pedidos en el informe? Porque ya lo han enviado en el informe claro ahora si queréis incluyendo todo lo que le ha dicho vamos a ver nosotros es lo que le hemos pedido lo que ellos han estimado ellos sabrán cómo lo van a hacer claro ellos han solicitado tengamos en cuenta una petición de licencia para obra menor yo no sé si todo lo que yo le he dicho a ustedes entra dentro de una obra menor tengamos en cuenta que luego tendrán que volver a visitar a girar visita los servicios técnicos porque no se puede abrir un sitio tan importante tan grande que va a tener se supone una afluencia de usuario y usuaria importante en cualquier situación tengamos en cuenta que es que no hay ni un mínimo spring no hay detección de incendios que es lo básico que tiene que tener cualquier negocio pero ellos en la licencia especifican 20 o sea en la solicitud sí, sí, sí sí, sí eso está especificado por ellos no, no, no ellos simplemente piden licencia y que va a empezar la obra subsanando por un valor de 22.250 y tantos euros yo si quieren ustedes ahora yo les enseño que por cierto por aquí tengo que tener incluso fotografías porque como les digo no nos dejan entrar no podemos entrar y aquí se aprecia perfectamente en la cubierta como hay paneles que no están completos o sea esos son paneles de sonorización insonorización perdón que no llegan hasta el final pero es que tenemos aquí la ventana del vecino o sea los tubos que están parcialmente tapados no están tapados del todo pero es que yo esto lo he podido ver por las fotos que han hecho en las distintas visitas los técnicos y sinceramente yo no sé como una empresa da una obra por terminada estando así porque es que no está terminada pero vamos a ver que estamos hablando de que no se puede abrir una ventana porque choca con la pared enfrente pero por favor yo es que esto me recuerdo a una serie que había antigua de Manolo y Benito sinceramente yo cuando empecé a leerlo todo yo es que no doy crédito no doy crédito y encima que salga la señora delegada en funciones diciendo que somos nosotros los que les ponemos pega y que no paramos de pedirles cosas pues mire usted se le pide lo que se le pide a cualquiera máxime a ustedes que tienen una responsabilidad especial porque es un sitio público donde va a existir como he dicho antes muchísima gente que se le pide 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 Gracias por ver el video.